Entonces el censo económico pasado nos arrojó que tenemos poco más de 133 mil unidades económicas y como todo el país tenemos unidades económicas micro, pequeñas y medianas y grandes empresas exportadoras. Entonces Chihuahua en algún sentido también refleja esa estructura tan compleja de la economía mexicana. Eso es lo que nos arrojó el censo económico de 2019 y ahora lo que queremos ver es precisamente qué impactos puede tener la pandemia en términos del crecimiento de la demografía de los negocios. Entonces justamente comparar 2019 con 2024 eso es lo que nos va a dar.